Conquistando todo el Perú Siempre los únicos La banda orquesta Los hijos de Kenwayo Los hijos de Kenwayo ¡Ay, ay, ay! Todo el Callejón de Conchucos y el Callejón de Guaylas Un saludo para la señora Dominica Huánuco Porque en Guayón vamos Fernando Huánuco Por Guaraz y para Luchito Para toda la familia Santos Que bellas melodías señoras y señores Para ti con cariño Demostrando su calidad, su talento Como toca Hugo Alvarado Ese chinito ¡Vamos Anderson Alvarado! Una vueltecita, otra vueltecita ¡Así, así! ¡Hola! Para las amigas de siempre Pascual Aflores Indy Berta Lázaro Suán Por la comunidad de San Miguel de Purucuta ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!